Por otro lado, ese es un tema que ojalá se resuelva ya y o que se apure un poquito a las pobres mujeres. Son cuatro mil hectáreas, presidente. Cuatro mil. Bueno, el otro tema que le traigo, rapidito, rapidito, es respecto a la gente buena. El triángulo, que antes le decían el triángulo del, bueno, del miedo. Hace poco, hace unos días, hubo una reunión de esta gente donde estuvo Feliciano Castro, el presidente del Congreso de Sinaloa, Verónica Rochin, mujerón, una mujer súper dinámica que se dedica a ayudar mucho a los pobres allá en Badiraguato, en Surutato, en todos los lugares hermosos, llenos de naturaleza bella, pero con mucha falta de dinero, de recursos. Dicen ahí, dice la gente, es Sinaloa, es Badiraguato, la tierra del Chapo, Guzmán. Por favor, esas son leyendas. La gente está muriéndose de hambre, la gente necesita comida, necesita apoyo. Sí, nos quemaron desgraciadamente, dice, esa situación, pero no, no, no. Ahí hay gente muy humilde en Surutato y Badiraguato y todo aquello. Va a ser el triángulo de la gente buena ahí. Están desesperados la gente. Usted ya fue, están orgullosos, nunca nadie se había unido. Ahí nunca había nadie para allá. Chihuahua, Durango y Sinaloa. El trabajo de Feliciano y de Verónica han sido excelentes. Digo yo, Dios mío, la gente los espera. La gente, donde dicen el miedo antes, que matazones, que los levantaban, que desaparecían. No, la gente está hambrienta de que vaya gente como usted. A ver, necesitan gente que los quieran, no hablando nada más presidente, gente que tenga la manera de ayudarlos, apoyarlos. El triángulo de la gente buena, le mando a decir a usted a la gente de allá, que los espera, que pronto sea esta reunión. Va a ser el próximo noviembre. Con mucho gusto, le mando a decir las palabras de esa gente de corazón, esa gente humilde, que si usted fue para allá, ya sabe cómo viven, que comen lo que apenas pueden. Unión, quieren unión con los estados y que demuestren que no hay esa violencia que tanto se dice en Sinaloa. La verdad, hay que levantar los ojos, se levanta con dignidad Sinaloa. No es ese pueblo, esas historias que cuentan y todas esas cosas. No, señor, no, señor. Tenemos, aparte con Rubén Rocha, una dinámica en cuestión de seguridad, híjole, con la Guardia Nacional, CEUS, ahí en Culiacán, todo el estado. No, hombre, es una situación hermosa, muy buena. Y yo felicito también aquí a su comandante, Luis Rodríguez Bucio, por ese apoyo tan grande que está dando para Sinaloa también en ese sentido, como Guardia Nacional. Por esa manera, lo distingo. La gente buena de allá, hace la última vez, Jesús, perdón, que te interrumpa, la última vez, a como pude, presidente, a como pude, en el avión y todo eso, traje un obsequio para usted, un cuadro, una pintura, con caras de los niños de allá, que estuvieron ahí cuando estuvo usted. Con gente, con ese amor. Y espero que le haya gustado ese cuadro, porque están esperando saber qué sucedió, qué les gustó, porque me llenen muchas corazones para usted en ese cuadro. La gente en ese cuadro le demostró todo el amor y el cariño. Ojalá que le haya gustado ese obsequio. Que esta mujer no sabe ni cómo le hizo por grandote el cuadro, pero aquí se lo trajimos. Así que, ahí está. Muchas gracias, presidente. Y disculpe la molestia del tiempo. No, 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 no. Y además, vamos a tardar otro rato sobre tu tema. Nada más te sientas y yo quiero hacer algunos comentarios. Primero decirte que te va a atender también la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también, para atender. Y sí me gustaría que se vea lo que estamos haciendo en Badiraguato. A ver si tienes el programa de Badiraguato. Para que la gente lleve, digo, para que todos se enteren de la política que estamos llevando a cabo allá en Badiraguato y en todos esos municipios. Pero antes de que consigan el programa, quiero que precisamente aquí el ingeniero Nuño nos informe cómo va el camino de Badiraguato a Chihuahua, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es atravesar la sierra. Estamos construyendo ese camino. ¿Cuándo lo vamos a terminar? También por aquella región ya está a punto de concluirse. Y voy a ir a inaugurar los dos. Está a punto de concluirse. Ya está terminado el de Tamazula a Canelas. ¿Y por qué no le platicas? Porque ayuda a que la gente... A veces nada más estamos hablando aquí de otras cosas. Tren Maya, aeropuerto, el Istmo. Y un día les vamos a informar de todos los caminos, de toda la obra hidráulica. Por ejemplo, vamos a dejar, cuando termine el gobierno, 100 mil hectáreas de riego. Como nunca. Y les vamos a informar dónde están, dónde se están construyendo. Y muchas cosas más. Entonces, aprovechamos los caminos de la sierra. Gracias, presidente. En el programa de caminos rurales, son 13 proyectos que tienen una inversión de casi 10 mil millones de pesos. Son 13 proyectos en total. De los que usted comentó, en Sinaloa son el de Badiraguato, Guadalupe y Calvo. Y el de San Ignacio Atayoltita y el de Los Herrera Tamazula. Todo el programa lo estamos terminando este año. El que usted me está preguntando, que es el de Guadalupe y Calvo. Tenemos un avance de 83.2% global. Se invirtieron 1.476 millones de pesos en total. En este presupuesto de 2022, se están ejerciendo casi 750 millones de pesos. Y estaríamos poniéndolo en operación hacia noviembre, diciembre de este año. Solamente estamos atendiendo la parte más escarpada, haciendo los últimos taludes que nos hacen falta. De igual forma, está el de San Ignacio Atayoltita. Ese también lo vamos a terminar este año a nivel de terracería. Y próximamente el año que viene ya estaría totalmente pavimentado. Igual el de Los Herrera Tamazula tiene prácticamente un avance de 87% y estaríamos terminando también en este año. ¿Qué otros proyectos traemos? Esos tres. Esos tres. Si nos pones un plan para que se vea dónde están estos caminos. Eran los triángulos del olvido, del abandono. Y ahora todo eso está siendo atendido. Toda la sierra. Un plan. Pues si la roa... Este es Batiraguacho. Se está haciendo de aquí, donde está, hacia... Este es Chihuahua. Acá no, acá está el fuerte. Es de aquí, hacia acá. A ver si no tienes uno que comprenda toda la república para encontrar este... ¿Por qué es para acá? Ah, eso. Ese sí. Este sí, este sí nos va a ayudar. Por aquí debe estar Batiraguacho. ¿Verdad? Nada más que no aparece. Aquí está. Aquí está. Este, acá. Este es el camino. Y son muchas comunidades de la sierra, abandonadas. Y esto va a permitir bajar acá al Parral. Y desde luego, al Culiacán. Luego está otro camino que estamos haciendo. Que desde aquí. Aquí nació Guadalupe Victoria. En Durango. Que se llama Tamazula. A ver si... Ábrelo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ábrelo más. Ya no dio. Ya no está. Está aquí, más o menos. Por aquí. Tamazula. Aquí. En la raya. Con Sinaloa. Pero es Durango. Y estamos haciendo este camino. O sea, aquí se llega. Hasta aquí. Y estamos haciendo este. ¿A dónde está? Ah, aquí está. Sí. Aquí, al canal. Este es Durango. Ahora estamos haciendo acá abajo, en el sur de Sinaloa. San Ignacio. Tayoltita. Durango. Este. Esta es la parte más alta. Aquí estamos como a 4.000 kilómetros. Digo, este, metros. Del nivel del mar. De 3 a 4.000. Este es Lezumba. Esto es por los camineros. Que jandan. Y también. Eso no se, no se conoce. Pero son caminos de mucha utilidad. ¿Tienes Badiraguato en el programa? Todavía. Pero bueno. Es nada más decirle, ¿no? A la gente. Que, y ahora van a ver. En toda este, toda esta región. Se está aplicando el programa Sembrando Vida. ¿Sí? Y, este, hay trabajo. Para los jóvenes y se está atendiendo a la gente. Muy bien. Sí.